...Palette Nacional Ciudad de los Reyes, lo que es categoría adulto. Vamos a ubicarnos. Luego llega categoría Tobas, así que se van analizando categoría Tobas. Bien, ya de posesiones, iniciamos con el conteo. Arrancamos en 3, 2, 1. ¿No conoces el Ballet Nacional Ciudad de los Reyes en competencia? ¡Vamos! 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 Con señas que giran polleras, aunque un trato de bravas, y las frases son bellas, siempre en el amor. Fuertes, radiantes, de muerte, elegante, con su vida y su presa, de alimento, sus pasas, estase, bailando a tu alma. La cabeza de la flor, la cabeza se rica y te hace gozar. La cabeza de la vida, la cabeza se rica y te hace gozar. Fuertes, no se baila. Para ti de gritar. El conocido baila, ¡vamos! El enamorado baila, para gozar de morita, voy a esperar hasta cuando. El río de mi pasión, ¿Dónde? Mientras escucho tu voz, ¿Dónde? Mientras escucho tu voz, ¿Dónde? Ese sonrío, sonríe en mi corazón. Buscándome, buscándome, esos latidos, esos latidos, mi corazón. Buscándome, 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 Cuando mueves tu bella, mi figura me haces enloquecer Cállate, si quedas, mi negrina, mi piel y maravillé Baila con capo de mis poemas, nada más Sé que mueve tú sin duda, baila sin parar Baila con esas caderas, baila el capo Baila con capo de mis poemas, nada más ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde sigo buscando? Siento morirte, si no estás conmigo ¿Dónde me perdís en los camorales? ¿Dónde te amo al negro al viento? ¿Dónde están las promesas de amor? Baila con capo de mis poemas, nada más Muy bien, esta fue la presentación de nuestras amigas del ballet nacional Ciudad de los Reyes